Hola gente, espero que estén bien. Hoy vengo a presentarles esta joyita mexicana. Vamos. Bueno, como verán, este modelo Arias Pro tiene la clásica packaging de la marca, muy cómoda y que además tiene muy buena ventilación y es muy fácil de colocar. Pueden ver que tiene estas mallitas, que ayudan mucho. La tapa de plástico rígido. Vamos a lo importante que es el guante. Este es el guante. Vamos a ir primero a la palma. Vamos a analizarla. Lleva la palma AXG. Una palma tope de la marca, que tiene mojado un rendimiento espectacular. Y con este agregado de palma extendida, para ayudar un poco más en las tomas de abajo, que siempre le viene bien. Y el uno modificado, que ahora ya usa de los nuevos modelos de RINAT. Como verán, el corte del guante es un negativo. Es un híbrido. Tiene varios cortes, pero tenemos. En el pulgar, un negativo. Un envuelto, que después también es negativo. Muy cómodo. En esta zona de la mano, pueden ver que es un corte flat. Después, en los dedos tenemos corte flat, hasta la primera faranja, digamos. Y después, se hace un roll finger, con terminaciones en negativo. En los dedos centrales. Y en los externos, pueden ver que es un flat, en la parte interna de acá, de estas dos partes. Con roll finger, que abraza. Pueden ver ahí. Y roll finger acá, que sigue toda la mano. Va, toda la mano, todo el dedo, ¿no? Como verán acá. Y las puntas, que es lo que llama atención de este modelo. Que terminan como en flecha. Si ustedes ven el guante, si se lo ve así. Supuestamente, esto, como que nos da un aporte extra, ¿no? La verdad que tanto sirve, pero bueno. Después, el dorso. Tenemos la nueva muñequera. De dos ajustes, por así decirlo. Lo pueden ver acá. Uy, disculpen. Que viene con este elástico, que nos ayuda a ajustarlo. Que va la primera acá, y la segunda va por encima. Todo el dorso está hecho de neoprene. Y tiene este textil elástico, que nos ayuda mucho a colocar el guante. Pueden ver el diseño, la verdad que es muy bonito. La zona de los puños y del uno, con esos multicolores. Es un relieve, una goma muy buena, la verdad. Y que también tiene en estos dos centrales. Y en partecitas acá. La verdad, al tacto se siente muy bien. El neoprene, clásico, como los materiales que siempre elige Rinat. Muy cómodo. Tiene acá, que dice Aries Pro. El logo, digamos, el del modelo, ¿no? Y acá, German Latex. Este me va a hacer tipo alusión el modelo Kaizen, que tiene dos materiales. Por lo menos, lo que se aprecia acá. Esto, estos dos, son el mismo material. O sea que esto, digamos, es plenamente decorativo. Y nada más. Esto es. Después tenemos un textil acá, transpirado entre los dedos, para ayudar a la transpiración. Vamos a colocarlo. Ah, y me olvidaba. Tiene este pull, que nos ayuda a colocar el guante. Muy práctico. A ver, acá dice, talle 10. Hecho en México. Así como, vamos a ir a ver esto. Este guante, como la mayoría de los modelos de Rinat, son ajustados. Así que, tómense su tiempo al colocárselo. Para evitar que se pueda romper o algo. Pero igual, quédense tranquilo que las costuras de Rinat no se ven. Así que, bueno, acá vamos a colocar. Primera vuelta. Segunda vuelta. Y nos queda así. La verdad que, la muñequera ajusta espectacular. Pueden ver que llega a la mitad del antebrazo. Como ya la típica línea que viene los guantes modernos, de hacerlos un poco más largos de la muñequera. Así nos queda colocado. La verdad que este es un talle 10. Mi mano tiene 21 centímetros, casi medio. Y con un 10 va bien. Pueden ver que en los dedos me suele lo justito. En este meig me suele un poquitito más. Acá está un poco más justo. Y en el pulgar es lo mismo que acá. Es apenito. La verdad que la comodidad es muy buena. Se siente muy, pero muy bien, la verdad. Es un guante muy bonito. Después tenés este modelo. Viene también en color azul. También lindo. Pero bueno, me llamó más la atención el blanco. De esos relieves. La verdad que el detalle de esos colores está muy bueno, de verdad. Así que bueno, esto es así. Vamos a ver qué tal se comporta mojado. Seguimos. Vamos ahí. Mientras, vamos a ver el guante con magarre en seco. Espectacular, como se lo esperaría. Vamos a humedecerlo. Y como pueden ver, el guante agarra. Obviamente, esta formulación de AXG es extremadamente pegajosa. Y pueden ver que sin hacer el pre-lavado, la pelota agarra. Obviamente, así yo tengo que hacer un poquito levemente fuerza con los dedos. Pero la pelota se agarra. Bueno, vamos a hacer el pre-lavado y vemos qué tal se comporta después. Ya dejamos el guante en remojo 10 minutos. Refregando palma con palma. Vamos a ver ahora qué tal se comporta. Y agarra. Como verán. Clásica de esta marca, pero la AXG tiene un excelente rendimiento. Y lo pueden ver, la agarra muy bien. Todo el agua que sale. Y el guante agarra. Así que eso, ustedes pueden estar tranquilos. Que este guante a ustedes, si un día llega a llover y es un diluvio, quédense tranquilos que miren. Y el guante va a agarrar. No van a tener ningún problema, ninguna duda. Miren, esto es el agua que sale. El guante agarra. Vamos a probar qué tal abajo de la canilla. Es un poco extremo esto, pero bueno. Y se queda. Vamos a ver hasta cuánto tiempo aguanta. Pero parece que esto puede estar para rato. Miren, eh. Y todo el agua que sale. Bueno, esto es así todo. El modelo Aries Pro de la marca mexicana RINAT. Las imágenes valen más que mil palabras. Nada más que decir. Un guante espectacular. Si tienen la posibilidad de comprarlos, háganlo. Es un guante súper, pero súper profesional. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.